A partir de este otoño, el Distrito Escolar de Cajón Dali comenzará a inscribir a sus primeros estudiantes de noveno y décimo grado para que nuestros estudiantes de kinder a octavo puedan continuar con su plan de estudios moderno, la presentación, la alfabetización y el mundo del trabajo a través de sus años de escuela preparatoria aquí mismo en nuestro Distrito Escolar. En este proceso, nos pusimos en contacto con expertos, visitamos escuelas y el nombre que seguía apareciendo era el de Keith Nerhal, que abrió Odyssey STEM y The Lago Academy en Escondido, parte de algunas de las escuelas más innovadoras de nuestro país y estamos encantados de traer esta experiencia aquí para ayudar a asegurarnos de que tendremos éxito. He sido muy afortunado al tener la oportunidad de diseñar y abrir nuevas escuelas, un diseño que se basa en la investigación y se ha demostrado que reimagina la escuela preparatoria y un diseño que permite a los jóvenes seguir realmente sus intereses, sus puntos fuertes y sus valores. Y con eso, lo que hemos aprendido es que cuando se permite a los jóvenes crecer y florecer de esa manera, los resultados son extraordinarios. Las escuelas más recientes que he fundado The Lago Academy y Odyssey STEM Academy tienen poblaciones similares a las de Cajón Valley. En los últimos siete años, estas escuelas han obtenido unos resultados impresionantes. Casi todos los estudiantes se gradúan de la escuela preparatoria. Más del 80% de los estudiantes que se gradúan cumplen con los requisitos de admisión a AG. Más de 8 de cada 10 estudiantes cumplen o superan la expectativa en la prueba CAF del octavo grado. El 95% de los estudiantes realizan prácticas con la comunidad. Creo que la decisión de la transición de nuestro hijo a la escuela preparatoria se debe a Big Picture Learning. Muchas de las cosas que se están llevando a cabo hoy en día es arcaico. Y por lo que se piensa acerca de la estandarización de la escuela preparatoria que ha tenido lugar durante generaciones, no es, ya sabes, ideal para lo que hay en el mundo real. Es realmente, verdaderamente innovador y creo que a medida que avanzan, creo que este es el estándar que debe ser impulsado y vamos a apoyar esto para nuestros hijos. Esto es un sueño hecho realidad. Esto es exactamente por lo que me metí en la educación. Es exactamente lo que quiero hacer. Todo gira en torno al escolar. Todo gira en torno a estos niños, sus sueños, sus pasiones, sus esperanzas. Y por eso, por eso estoy en esta carrera hoy. Esto es exactamente lo que todo educador, creo, quiere hacer. Este es un programa que empodera a los estudiantes porque los prepara para el mundo en general. Nuestros estudiantes tienen opciones, tienen elecciones, salen a un mundo muy competitivo. Y creo que Bastonia les da realmente esas herramientas para hablar, para expresar sus opiniones, para expresar sus deseos y para ser emprendedores. Así que estamos invitando a 125 estudiantes de noveno grado y 60 del décimo grado a un viaje con nosotros. Un viaje que va a establecer un legado en Cajón Valley. Ven a unirte a nosotros y forma parte de la familia de Bastonia Global High School. Gracias por ver el video.